¿Cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Mario González y esto es Giant Machines o Máquinas Gigantes 2017. Hace mucho que no subo este juego, de hecho este juego me lo proporcionaron nuestros amigos de Playway, que son los mismos de Car Mechanic Simulator 2018 y de varios juegos de simulación que gracias a ellos pues nos han mandado muchos muchos juegos y este canal se ha caracterizado por tener pues este tipo de juegos, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde el principio para explicarles qué es Giant Machines, como podrán ver ustedes esta imagen, pues la idea es utilizar 7 máquinas gigantes en 14 misiones, son 14 misiones y bueno, pues vamos a extraer el silicio para que podamos terminar el trabajo del transbordador espacial. Muy bien, nuestra máquina principal tiene un pequeño fallo de funcionamiento. Muy bien, el operador anterior del excavador de ruedas de cangliones ha sido despedido, espero que lleves mejor la máquina. Utiliza remolcador Tuxi para acceder al taller de campo. Muy bien, vamos a ver esto, bueno, pues como podrán ver, aquí estoy yo caminando, tenemos que irnos directamente a este carrito. Lo bueno de estos juegos y es una cosa que más me gusta es de que están en español y pues esto es lo bueno. Vamos a darle control para ver los controles y aquí tiene que decir cómo arrancar. Ya nos salimos. Muy bien, entonces vamos a arrancar, pero no arranca. ¿Por qué no arranca? Ha de ser, ha de ser que tengo que presionar la X. Ándele. Muy bien. Ahí está. Híjole, estos simuladores están bien tremendos. Siempre, siempre me sorprenden. Y bueno, pues estamos, podrán ver aquí esta gran excavadora para las personas que vieron la película de, creo que salió la de Transformers. Además, había un Transformer que se convertía en esta máquina. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar lo que es esta maquinaria enorme. Vamos a cambiarle la cámara. No veo, no me veo. Y bueno, pues vamos a ver, a ver, cámara. Hay más cámaras. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a llegar hasta ahí y van a ver todo lo que voy a hacer porque yo hice esta serie por mí y van a ver todo lo que batallé para hacer esto. Así que, pues vamos a llegar aquí. Ok, bueno, dice, los cables rotos están en la paleta de al lado del interno de clavos. Ok, muy bien. Está un poquito mal, está un poquito mal traducido, pero bueno. Ah, es que tengo que apagar. Tengo que apagarlo, miren, para que vean. Bueno, pues ahí está. Ok, tenemos que ir, hoy, el palo. Tenemos que ir por esto. Vamos a levantar lo que es la mangueota y... ¿Dónde las tenemos que dejar? Y eso también. Vamos a reparar la manguera. Ok, está reparando. Tucutucu, tucutucu. La manguera, tucutucu. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... ¡Ándele! Bien hecho, veo que lo está haciendo bien. Ahora intenta no morir mientras estés conectando los cables al motor superior que está 100 metros encima de la tierra. Madre, sí me acuerdo de esta, ¿eh? Tenemos que irnos hasta acá arriba, ¿eh? Mira. Sí me acuerdo que es, es bien cañón esto. Vean esta, esta monstruosidad. 129 metros. 129 metros. Vamos a subir un poquito el sonar. Vamos a subir un poquito. Porque me escucho, me escucho como voy caminando. Ahí está. Vamos a subir. No me veo los pies, no me veo los pies. Ok, ya vamos a subir, ya vamos a subir. Me acuerdo que aquí yo me perdía demasiado, porque está demasiado grande esta máquina. Que llega un momento donde dices, Dios, o sea, ¿qué onda? Y dices, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Porque... Sí está medio difícil. Bueno, aquí es la cabina. Aquí es la cabina principal. Esto sí me acuerdo. Esa es la cabina. Vamos por acá. No puedo cambiar la cámara. No, no puedo cambiar la cámara. Sí, miren lo que les digo. Lo tenemos que ir de este lado. Tenemos que subir aún más. Y creo que tengo... Tengo problemas con ese truquito. Nadie se lo sabía. Y si no es por ese truquito no puedo subir a esta madre. Ya lo había intentado. Ok. Tenemos que ir hasta allá arriba. El problema va a ser cuando va a hacer. Ahí está. Y... Miren esto. ¿Qué va? Al principio todo bien fácil. Todo bien fácil. Pero cuando batallé para hacer esto. No, me olviden. Mira nada más. La vista está increíble. Bueno, tenemos que hacer... Hay que cambiar la manguera. Ya vamos a llegar. Ya tenemos... Faltan casi como 35 metros. Ahí está. Pues acuérdense de darle like a este video. Suscribirse y comentar si lo comprarías. De hecho, ahorita, en este momento, si lo estás viendo, ahorita... Está en promoción en 72 pesos para que lo aproveches. Está. Fica como un guante. Dice, se adapta como un guante. El siguiente paso necesario antes de ponerlos en marcha es conectar los transformadores electromecánicos. Baja la plataforma principal y activalos. Arranca los transformadores electromagnéticos. Y aquí hay un momento en donde se puede resbalar. Yo una vez lo hice y me maté. Pero bueno, voy a bajar bien. Porque si salto de aquí, me maté. Me lo voy a la barra espaciadora. Me lo doy un madrazo tremendo. Y... Y esto que están viendo aquí, lo estoy viendo bien rápido. Yo me tardé para hacer esto. Como no tienen una idea. Porque no le entendía... No le entendía a esto. No le entendía a esto. No le entendía a esto. Y no sabía cómo bajarme. Eso. Ya me maté. Ya me maté. Cáganme en el último punto de contra. Bueno, es lo que les digo. Que este tipo de problemitas también hay que tomarnos en cuenta. Y como les digo, no es nada fácil. No, no. Ay. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ese tipo de accidente iba a ser fatal. Iba a ser fatal. Me hubiera partido la mano. Bueno, hubiera perdido otra vez. Pero... Ese tipo de caídas. Imagínense cuántas personas no... No han tenido ese tipo de accidentes. Digo, un saludo para las personas que son obreros. Que han tenido accidentes y han sobrevivido. Pero... Está cañón, ¿eh? Está cañón esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Ay, botellas tiradas. ¿Quién está haciendo tanto...? Ok, bueno. Vamos a ver. Están subiendo los botes. Están subiendo los botes. Ahora, este gigante requiere proper cooling. Turn on the two main fans using the lever on the back bridge. Ok, dice, este monstruo necesita una buena refrigeración. Conecta dos ventiladores principales con una palanca en el cuadro de mandos. Los ventiladores puestos en marcha. Y de seguro... ¿Sí? De seguro están allá. ¿Sí? De seguro están allá afuera. De seguro. Y esto es mucho de caminar, chavos. Esto es para la gente que no le gusta este tipo de juegos. Pues son muy tranquilos. Son de vente para acá, vente para allá. Este... No esperen algo así como... Como de acción. Pero pues así es este juego. Así es este juego. Ahí está, se están perdiendo las aspas. Y se te parece que todos los sistemas están funcionando bien. Buen trabajo, viva la cabina del conductor, ponla en marcha a la excavadora de rueda de cangillones y acércala al lugar donde empezamos la excavación. ¡Desilicio! Arranca la excavadora de rueda de cangillones. ¡Cangillones! ¡Cangillones! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Ok, bueno. Entonces, yo voy a hacer una trastita también. A ver si no me mato. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! Vamos a entrar. Ok, muy bien. Ya entramos. Ya entramos. Cambiamos lo que son los controladores. Vamos a cambiar la cámara para que vean cómo está el business. Todo esto hay que moverlo. Todo esto hay que moverlo, chavos. Y tenemos que acelerar esto. Esto es lo que les digo que hay que mover. Esto es como que una... Pues sí, es una excavadora. Tenemos que agarrar mucho silicio. Muchos cangillones. No se mueve muy rápido. Para que tomen en cuenta eso. Si te vas a prender, ya lo prendimos. Y tenemos que moverlos allá. Muy bien. Entonces, este tipo de sistemas hay... Algunas veces en los juegos de Playway lo que hace es... Tenemos que cambiar el modo. Una cosa es el modo de movimiento. Por ejemplo, en este caso que se muevan lo que es estas cosas. Y otra cosa es el movimiento de las orugas. Así que, ahorita vamos a hacer el movimiento de las orugas. Vamos a liberar el plano de mano. Vean que las orugas estapan muy lento. Muy lento. Vamos muy lento. Pero bueno, vamos a mover eso. Vamos muy muy lento. No sé si esto sea así, de lentísimo. Pero pues ahí vamos. Nos vamos, ya falta bien poquito. Estamos a menos de 76.000 metros de la zona en la cual tenemos que dejar. Estoy utilizando lo que es el teclado para efectos de movimiento. Como verán, es bien pesado esta cosa. La cual, ustedes, está bien pesado. La oruga también está muy muy pesada. Ya se imaginarán cómo te tardarás en aprender esto. ¿Cuántos meses no se tardarán los técnicos? ¿Cuántas personas no necesitarán para hacer esto? O sea, ¿cuántas personas se necesitan para hacer esto? Si tú sabes, dímelo en la caja de comentarios para complementar lo que es este video. Comenta si te gustaría trabajar en uno de estos. O si conoces a alguien, pues dime qué les ha parecido. Si es muy riesgoso o no. Dímelo en la caja de comentarios para leerlo. Y en los otros videos también vamos a estar leyendo todo lo que nos ponen sobre estos videos que estamos haciendo. Ya que tenemos muchos, muchos simuladores de estos. Bien, ahí vamos, ahí vamos a comentar. ¿Qué nos metimos? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ok, entonces. Pues ya. ¿Ya? Se está muriendo la planta. Ah, todavía falta. Todavía falta, papu. Todavía falta. Todavía falta. Mira nada más. Mira nada más. Ok, creo que aquí ya podemos meternos. Ahí está. Buen trabajo. A partir de mañana podemos empezar la excavación. ¿Qué? ¿Qué haría ahorita? Bueno, de acuerdo. Siguiente misión. Misión completada. La excavadora de ruedas de cañilones está lista. El trabajo. Mal traducido. Bueno, qué importa. Estamos en Wyoming, Estados Unidos. Ahora cuando la excavadora está arreglada podemos empezar la estación de silicio y llenar nuestros contenedores. Bueno, marxen el camión minero y acércalo al lugar de la descarga de la excavadora. Recuerda de monitorear el nivel de la presión hidráulica. La presión supera el máximo la máquina se apagará en la que bajar la cabina y conectar los fusiles. Ah, qué horrible. Eso está horrible. Eso está horrible. Miren esa bestia. No me digas que voy a manejar esta cosa. ¡Oh, oh! Excelente. Miren lo que voy a manejar. Voy a manejar esta bestia. Esta bestia la voy a manejar. Imagínate. Yo esto los he visto en Discovery Channel. Así que, vamos a ver. Yo esto las he visto en Discovery Channel. ¡Qué padre! Miren, miren, miren esto. ¡Qué padre manejar estas cosas! Ok. Igual, vamos a activar los controladores. Vamos a cambiar la cámara. Prendemos igual con la X. Muy bien. Y, pues, nos vamos para allá. Aquí te estoy en la mano. Pero, ¿hacia dónde nos vamos, papu? ¿Hacia dónde nos vamos? También un dinero. Ok, falta muy... ¡Uy, hombre! ¡Tan lejos! Bueno, ni tan lejos, ¿verdad? Mira, no capo, no capo, no capo, no capo, no capo, no capo, no capo en las carreteras. Mis ruedas es el tamaño de las carreteras. ¡Qué gárbaro! Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Estoy utilizando las... Le puse el teclado. No estoy utilizando ningún mouse, digo, no estoy utilizando ningún... Oh, ¿qué es esto? Ningún este... Control de X-Tax ni nada. No sé si se puede utilizar el X-Tax. El control de X-Tax. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos con todo. Mira, ¿qué parece ver de adentro? ¡Qué padre se ve de adentro! ¡Qué padre se ve de adentro! Bueno, ¿tengo que pasar por aquí? Sí, 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 vamos a pasar por aquí. Ah, es que tenemos que agarrar algo de aquí. ¡Oh, qué es esto! ¡Qué chocado! Está muy chico esto. Está muy chico esto. Está muy chico esto. Está muy chico esto. Bueno, pude haberle dado toda la vuelta. Bueno, ahí está. Eh... Tengo que darle reversa. Sí, yo creo que es lo más posible. Que le dé reversa. Y esto es porque... Vamos a dejar el silicio aquí. Vamos a dejar el silicio por aquí. Y vean el tamaño de esta cosa. Muy bien. Ok. ¡Excelente! Por aquí podemos empezar la excavación. Sube a la cabina del operador de la excavadora de Rueda de Canquilones. Muy bien. Entonces ya podemos utilizarlos. Hay que recordar también que si forzamos la máquina... Es muy posible que los fusibles se boten. Así que... Esperemos que eso no pase. ¡Ay, mira! Ok, tenemos que ir hasta allá. Ok, tenemos que ir hasta allá. No era la de aquí, era la de allá. Pero mira, vean, para que vean todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos que llegar hasta allá. Tremena maquinona. Pues esto lo tiene el gobierno de los Estados Unidos. Para que vean... El poderío. El poderío que tienen de construcción. Aquí va muy lejos esta cosa. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uy, qué me estoy! ¡Vamos hasta allá! ¡Miren, hasta allá! A esta cabinita. Que es la cabina que yo necesito prender. ¡Vamos a llegar, vamos a llegar! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Poco a poco, poco a poco, poco a poco, estamos llegando hacia lo que son los controles de esta super máquina excavadora de silicio. Y lo que tenemos que hacer, nos van a dar una misión de ciertos kilos de silicio para terminar la fase de esta excavadora. Para que vean lo que se pide, estamos viendo que nadie limpia, nadie limpia aquí. Nadie limpia. Son unos sucios. Y bueno, pues vamos a entrar. ¡Excelente! Igual vamos a abrir nuestra control. Sabemos que se prende con la X. Ok, nos piden mil toneladas de silicio. Dice, pone en marcha la rueda y lentamente empieza la extracción de la mena. Los mejores resultados pueden lograr acoplando pequeñas capas de la tierra para minimizar esta forma la pérdida del mineral. Ok, nos van a pedir mil. Así que son modos de operación. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es... ¿Qué es esto? ¿Puedo prender luces? ¡Ah, mira! ¿Puedo prender luces? ¡Excelente! ¿Cómo no es esto las luces? A ver, paramos, lo prendemos. Y... Estamos checando lo que son los controles. Ok, estamos chequeando esto. En el momento. Aquí no prende. No prende. No, no prende. No, al parecer, híjole, me va a dar mucha risa lo que va a pasar aquí. Y señores, señores, me voy a dar mucha risa, pero pues, sin modo, vamos a tener que prender la máquina desde allá. Y se sabe que va a hacer eso. Porque si no se puede prender de aquí, vamos a tener que prender desde allá. Y sí, es medio risible esto, porque sí se nos olvidó prenderlo. ¡Se nos olvidó prender la máquina! Con razón, decía yo, ¿por qué no se mueve nada? Vamos a ver si se puede ver esta forma de prenderlo. Ahí vamos. Es la que está aquí. ¡Venga, venga! Sí, no lo voy a terminar matándome con esto. ¡Venga, venga! Y es que estoy... Ya no es. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! y 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 se nos va a tronar la grúa entonces tenemos que subirla toda y hacer otra línea grande hacia abajo y les digo esto todo es de de paciencia entonces por eso les digo esto es de paciencia y y de posición y ahí va 300 y ya voy para la mitad ya voy para la mitad 400 y pues trae buen silicio ahí ya se terminó vamos abajo estamos viendo como que estamos haciendo aquí la simulación de la perrita por así decirlo de las manos que están todos ahí juntillas vamos a darle más abajo y 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